No, está bien que siga adelante, porque yo pienso que ha hecho, bueno, a veces el camino del lado de Pivalles está ahí, va, están pavimentándolo otra vez. Bueno, yo veo que, bueno, también esa carretera está muy buena. Yo veo que no debía de echarle otra vez otro pavimento, pero hay otros caminos que también que debían de arreglar para... Pero no, no, como dicen gente, una gente que ese proyecto ya tenía que tirarlo porque todo lo que está aprobado tiene que tirarlo ahí, que siga así, que siga trabajando todo este tiempo así. Por el momento él ha trabajado muy bien en cuanto a muchas labores, ahora él dice que promete mucho en la infraestructura y lo que es apoyar a los del campo, de los del pequeño agricultor para que todo eso tenga más entrada aquí a Pérez de León. Y muchos de nosotros que ocupamos para las rampas y el acceso a las aceras que están muy malitas y yo pienso que es bueno que él vea todas esas cosas para que el cantón supere todo esto que ha hecho aquí, poner el cerámica a eso y mejorar las condiciones de aquí, el cantón, es muy bueno, sí, yo pienso que sí puedes llegar a trabajar mejor, sí. ¿El 1 al 10 qué calificación le daría? ¿Cómo un 7 le puedo dar ahorita? Bueno, yo he tenido ciertas referencias de que el nuevo alcalde me parece que se ha puesto las pilas, fue una persona que ha tratado más bien de convivir y de unir propiamente el consejo municipal y dedicarse a trabajar, no lo que se hacía antes, que eran un montón de proyectos, de discusiones y no se llegaba a nada. Pienso que por el momento el alcalde Jeffrey Montoya ha empezado bien y esperamos que siga así. ¿El 1 al 10 qué calificación le daría? Por el momento le puedo dar un 8, esperando que termine su mandato, ojalá con un 10. Yo he visto que el muchacho Jeffrey Montoya ha empezado a trabajar muy bien la labor por el pueblo y cosas que yo he visto ahorita que antes yo vi aquí, digamosle, empresas de San José, cotizaciones que hacía la Muni y empresas de San José que trabajaban, usted vea niveladoras, cepilladoras y todo, y ahora me impactó ver al frente del negocio, muchachos de la misma municipalidad, trabajando como para tapar huecos y todo, está bien, yo diría que eso se llama economía, yo diría que don Jeffrey está trabajando muy bien, me parece muy bien, eso es economía para el cantón, está bien, yo digo que arrancó demasiado bien, solo bueno. Que vayan trabajando y que vayan haciendo algo ahí como tapado pero visible, nada, no hay huecos, no hay nada, yo no veo nada por ningún lado todavía. ¿Para usted qué sería lo más urgente, intervenir? No, 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 hay urgente un montón de cosas, pero aquí las calles están bastante feitas, hay unas partes ahí que están bien horribles, si uno que anda en esto todos los días, sería lo más urgente las calles y hay muchas cosas, de verdad, pero sí serían las calles lo más urgente. ¿De momento del 1 al 10 qué calificación le daría a esta Muni? Bueno, no daría calificación porque no sé nada, la verdad es que no sé nada todavía de la Muni. La verdad es que las carreteras están muy mal todavía, yo pienso que tienen que ponerle más sabor a la cosa porque hay carreteras de muy mal estado, sobre todo aquí en el área, en el cálculo urbano. Aparte de calles, ¿cómo ha visto usted el trabajo de la Municipalidad en otros proyectos y demás? Los he visto trabajando mucho pero como que solamente tapando huequitos, entonces yo pienso que debería haber algo más bonito que eso, verdad. Y a mí me parece que él, digamos, quiere trabajar, lo que pasa es que tal vez en el gobierno no le quieren ayudar, digamos, porque aquí hace falta mucho, digamos, calles y eso hace falta demasiado. Ahora vi que ya aparentemente tienen presupuesto para eso, entonces yo lo veo como muy anuente a trabajar. ¿Lo que más urgente para usted qué sería? Las calles, claro. ¡Gracias!